en interior futbolero contamos historias y ahora vamos a relatar la de carlos araujo y lo va a contar el mismo sus inicios en el algarrobal de las eras esta institución mendocina que tiene muchísima trayectoria en el fútbol del interior pero sobre todo un arraigo muy importante en el corazón del lateral del equipo de parque patricios desde sus primeros partidos sus amigos también los encuentros que ha jugado en la liga mendocina cuando tenía 19 años y otros trabajos que también hacía en su adolescencia todo en la historia que te cuenta emiliano lescano de carlos araujo el joven ahora ya con experiencia que tuvo toda su trayectoria en el algarrobal de las eras mendoza y y y y y y y y El Pipi del Pueblo, el embajador del deporte del Algarrobal de las Heras. Carlos Araujo, un símbolo del profesionalismo deportivo, humildad y predisposición, iniciaba con tan solo 5 años su carrera futbolística en el Club Social y Deportivo Algarrobal de Mendoza. Mis inicios, bueno, desde los 5 años, fue en el Club Social y Deportivo Algarrobal de las Heras. Obviamente empecé en Bavi y jugué hasta los 19 años, hasta grande. ¿Quién fue la primera persona que te llegó al club? ¿Y por qué decidiste ir a ese club? ¿Por la cercanía? ¿Por alguna cuestión familiar? Sí, bueno, el club está a tres cuadras de la casa de mis viejos y obviamente la cercanía tuvo mucho que ver. Y después, bueno, mi viejo era un apasionado del fútbol. Somos tres hermanos varones y desde chiquito nos metió a los tres hermanos en el club. Y era una comunidad muy linda porque en ese momento los padres todo el tiempo colaboraban con el club. Hacían cualquier tipo de cosas para juntar fondos para poder ayudar a los más chicos, comprarles botines, viajes. Entonces, bueno, desde chiquito fue una pasión muy linda haber jugado en el Algarrobal. ¿Pero siempre fue el fútbol o te gustó otro deporte, si es que lo desarrollaste ahí en el club? No. ¿Siempre fútbol? Siempre y solamente fútbol. ¿Y siempre en la misma posición? ¿Siempre jugaste de defensor o esto fue cambiando a medida que fue pasando el tiempo? No, en realidad cuando arranqué era muy malo y vivía al banco. Creo que un día faltó un compañerito y me pusieron, me acuerdo, al arco, en Babi. Después tuve la suerte de tener a mi padrino, Ariel Níos, de entrenador. Y ahí él me empezó a meter y obviamente el día a día, a medida que vayas jugando, que vas practicando, vas aprendiendo, vas aprendiendo, vas aprendiendo. Hasta más o menos tener ocho, nueve años, ahí empecé a jugar de volante. Volante, toda, toda casi, hasta los 20 años jugué de volante central. Después, bueno, en Independiente de Mendoza, Nacional B, bueno, ya empecé a jugar en otros puestos de volante, por derecha, por izquierda. Y después, bueno, a los 22 años, 23, recién me inventaron el puesto de lateral derecho. Cachín Blanco, en Independiente de Mendoza. Bueno, él es un técnico que yo quiero muchísimo porque me dio la posibilidad de subirme al plantel profesional en Independiente de Mendoza. Él me dio a jugar como volante y me había visto jugar siempre de volante. Pero un día se había lesionado, estaba suspendido el lateral derecho y me tocó, me puso para cubrir esa posición en un partido. Solamente un partido jugué de lateral derecho en Independiente de Mendoza. Después de Cachín Blanco se va Atlético de Rafaela y me lleva como refuerzo para jugar de lateral derecho, que yo no sabía y él sabía que no me gustaba jugar en esa posición. Pero bueno, me había llevado y la verdad que le tengo que agradecer porque hice toda mi carrera ahí. En ese paso que vos estuviste por Algarrobal, tuviste la posibilidad de trabajar de otra cosa antes de llegar a ser futbolista o siempre estuviste abocado solamente al estudio, terminar la escuela? No, siempre, bueno, obviamente terminé el secundario y como yo veía, digamos, que me estaba haciendo grande y las posibilidades, digamos, de cumplir el sueño, obviamente, se iban achicando. Si bien yo tenía la fe de que iba a tener la posibilidad de probarme en un club, bueno, en este caso, en el evento de Mendoza o venir a Buenos Aires a probarme, siempre tuve esa fe, pero yo sabía que tenía 18, 19 años y terminé el secundario, me anoté para profesor de educación física y hubo, bueno, un par de cuestiones ahí que no pude ingresar y entonces yo decía, bueno, ¿qué puedo estudiar para seguir jugando al fútbol? Porque yo no quería dejar de jugar, pero también quería estudiar. Entonces no se dio lo de profesor de educación física y justo se dio la posibilidad de ir a probarme independiente de Mendoza. Mientras tanto, desde los 18 a los 19 años, ese año, trabajé todo el año completo y trabajé, bueno, con un compañero mío del Deportivo Algarrobal, de estos, el equipo que ascendió y que jugó muchos años también en Algarrobal, llamado Hugo Moreno. Él me dio trabajo y trabajaba con él cargando los tachos de 200 litros de aceite quemado, que, bueno, eso ayudó para, era el gimnasio que tenía en ese momento. Y, bueno, trabajaba medio día con él y medio día jugaba en el Algarrobal, o sea, iba a entrenar. Todo, de los 18 a los 19 años fue, bueno, trabajar, era un trabajo duro, corto, que duraba, bueno, toda la mañana, pero era un trabajo muy pesado y a la tarde iba a entrenar al Deportivo Algarrobal. Siempre tuve la idea fija, siempre, bueno, yo soy muy creyente y siempre tuve la fe, este, como te digo, yo tenía 19 años y todavía estaba jugando en Algarrobal, en la Liga Mendozina, en la B de la Liga Mendozina, habíamos ascendido, bueno, a la primera A de la Liga Mendozina, o sea, muy bajo. Sí. Pero yo sabía que en algún momento la oportunidad le iba a tener, confiaba, estaba, tenía muchísima fe, y, bueno, se dio que fuimos a aprobarlo independiente en Mendoza cuando tenía 20 años y ahí comenzó todo. Sí, sigue siendo muy humilde, sigue visto que se ha perdido mucho eso de lo que hablaba recién de la amistad. Nosotros, bueno, hoy justo en diciembre se cumplen 20 años que ascendimos de la B a la A, y, bueno, ya han organizado una fiesta enorme, ahora mis hermanos, yo jugué con mi hermano Eliana ahí, y ya han organizado una fiesta enorme festejando los 20 años. Entonces, por eso te digo que la amistad es muy linda que queda con esos chicos, y éramos todos chicos ahí de la zona, todos chicos del Algarrobal. ¿Mantenés contacto con ellos? Sí, sí, siempre. Yo siempre cuando voy nos juntamos todos los martes y jueves, en una quinta, en la quinta de Juan Carlos Almagro, que era el técnico nuestro cuando ascendimos, y era el presidente del club. Y siempre todos los martes y los jueves nos juntamos ahí, jugamos a la pelota, obviamente la mayoría están excedidas de peso. Mi mamá es la primera crítica, criticona que tengo, digamos, cuando juego. Es la primera. Mi papá siempre en ese sentido me decía, bueno, cuando jugaba bien, busqué bien que jugaste, cuando jugaba mal no me decía nada. En cambio mi mamá se atreve, cuando juego mal me dice, ¿qué te pasó acá? ¿qué es esto? ¿qué es lo otro? ¿qué es mal jugaste? Te voy a ir a Buenos Aires y te cocino para que tengas más fuerza, bueno, como son las madres. Pero, no, mi mamá nunca me contó que se puso mal en una tribuna, si me insultaban, al menos nunca me contó. ¿Un técnico que te haya marcado en tus inicios en Algarrobal, que te acuerdes? Sí, este, bueno, tengo que nombrar un par, ¿no? José Sánchez, técnico que tuve un par de años cuando era chico. Bueno, también uno veía el sacrificio porque tenían que trabajar todo el día y después iban a estar con nosotros, que éramos unos indios cuando éramos chiquitos. La verdad que tenían una, era admirable la paciencia que tenían. Después Omar Cabello fue un técnico que me hizo debutar en Algarrobal en primera. Y después, bueno, obviamente Carlos Almagro, que fue el técnico que nos hizo ascender en el año 99. Y yo, muy tranquilo, de la línea para afuera, de la línea para adentro, siempre, bueno, lo vivía con mucha pasión en los partidos, todavía sigo con eso. A veces, a veces me cuesta controlarme, ¿no? Las emociones. Pero siempre jugué, digamos, dentro de la cancha, di todo. En todos los clubes que estuve, siempre jugué para ganar y me entregué al máximo. Y, bueno, cuando era chico, yo era, no había fin de semana que no terminaba raspado las piernas, porque en las canchas de Mendoza eran todas de tierra, a veces te abría la espina. Entonces siempre terminaba con todas las piernas marcadas. Pero bueno, pero era, lo disfrutaba, era mi forma de jugar y, como te digo, de la línea para afuera era tranquilo, de la línea para adentro, bueno, ahí ya me lo... Creo que eso, bueno, eso es el famoso fuego sagrado, ¿no? Creo que los jugadores de primera, todos tienen fuego sagrado, por algo llegaron. Porque a lo largo de la carrera, muchas veces vos ves que hay jugadores que tienen mucho más talento que el que tenés vos. Pero si no tienen el fuego sagrado, yo creo que eso es fundamental para llegar a la primera división y, sobre todo, para mantenerlo. Creo que ya es un sacrificio muy grande que hayan dejado su nido, su hogar, su familia, sus amistades. Entonces una vez que está acá, yo creo que ser jugador de fútbol, vivir de fútbol, es lo más lindo que nos puede pasar. Si nos gusta este deporte, si tenés la pasión esa que, bueno, obviamente yo creo que todos los futbolistas son apasionados. Entonces son oportunidades que no las podés aprovechar. Y como no las desaprovechás, tenés que sacrificarte al máximo, tenés que entregarte al todo, tenés que sacrificarte mucho dentro de la cancha, afuera, cuando estés descansando. Es sacrificio, 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 pero después los frutos son muchos, abundantes, y no solamente los disfrutás vos, sino todo tu entorno. La idea de volver al primer amor está presente en el corazón de Araujo, principalmente para poder volcar toda su experiencia a los más pequeños, aquellos que sueñan con llegar a la cima donde hoy está su ídolo. En relación a lo que tenés ahí, la camiseta del Club Social y Deportivo Valgarrobal, ¿qué recuerdos te trae y qué sentimientos tenés por el club? Y bueno, los recuerdos más lindos y más gratos que tengo es que mi viejo, mi viejo era muy hincha de este club, ya venía de mi abuelo, mi abuelo iba siempre a la cancha y bueno, los recuerdos más lindos que tengo eran mi abuelo y mi viejo en la tribuna, y ni hablar, bueno, mi vieja también, y haber jugado con mis dos hermanos ahí en ese club, bueno, mi hermano por ahí más chico, no alcanzamos a coincidir, digamos, en el mismo equipo, pero con mi hermano más grande sí, y bueno, son vivencias, digamos, que no tienen precio, no tienen precio. Creo que después de haber jugado como profesional, digamos, sacando algunos partidos, o como en el caso del 2009 acá en Huracán, donde disfruté tanto del fútbol, o en Lanús cuando salimos campeón de la Sudamericana, creo que después le sigue haber jugado en Algarrobal en esos años, haber jugado con amigos y sobre todo con mis hermanos. Creo que lo más grande que me dio Algarrobal fue la amistad, la humildad, haber jugado, digamos, siempre con escasos recursos, el amor de los padres, el sacrificio que hacían los padres a veces para viajar, para juntar el equipo, era una zona muy, muy pobre, entonces era, por ejemplo, mi viejo tenía un autito chiquitito y nos cargaba muchas veces a 8, 9 jugadores, y bueno, digamos, no sé, 20 kilómetros a jugar, y así todos los padres hacían un sacrificio enorme. Entonces esas cosas, digamos, te marcan y, bueno, la verdad que fue lo que me forjó, digamos, con lo que soy en este momento, que me gusta ser humilde, me gusta cuidar a las amistades, me gusta el sacrificio, y bueno, todos esos valores creo que los aprendí en el club. Todo en deportes, en Club Deportivo Camioneros. Bueno, y hasta aquí llegamos con Interior Futbolero, acompañando a lo largo de toda esta hora, con goles, entrevistas, informes, todo lo que podemos hacer para entretenerlos, y lo importante, que se queden en su casa, porque, como decíamos, esto va para largo, y hay que tener paciencia sobre todas las cosas, hay que armarse de paciencia. Por supuesto que, a nivel informativo, el regional amateur, el propio Pablo Tovillino, el presidente del Consejo Federal, dejó abierta la posibilidad de que se juegue en septiembre, en octubre, de terminar, porque la idea de AFA es que los ascensos se definan en la cancha. Está sujeto a lo que la pandemia nos permita. También, el Federal A, porque, también hay que ver si se puede terminar en cancha, y los dirigentes y los jugadores tienen la gran preocupación, ¿qué va a pasar después del 30 de junio? Con los contratos, ¿qué va a pasar con los jugadores? Bueno, toda esa información la iremos volcando a través de nuestra página web, interiorfutbolero.com.ar Nosotros nos vamos, pero por supuesto que el miércoles que viene, con más información, con más informes, entrevistas, mano a mano, y goles que traemos. Y lo importante de todo, quédate en tu casa. Gracias por acompañarnos. Chau, chau. Chau.